Hola que tal bienvenido a Noticias Cuello Blancos. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto, denuncia atropello dueño de bar irrumpido por policías. Previo a la una de la mañana varios agentes de la Policía Nacional irrumpieron, sin mediar palabras, en el negocio Tiki Bar, que se encuentra en la calle Salome Ureña Esquina Hostos, en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Un empleado explicó que el negocio tuvo pérdidas tras los clientes se marcharon sin pagar después de la imposición de los uniformados. Asimismo, indicó que dos de los clientes fueron detenidos y trasladados al Comando Noreste, sin que se conozcan las razones del apresamiento ni el motivo por el que los uniformados acudieron al lugar. El dueño de Tiki Bar se quejó de que, mientras crece la violencia en el país, la uniformada atropella el derecho de los que trabajan, como es el caso de lo ocurrido en el centro nocturno de su propiedad. Para que ustedes vean cómo es que está trabajando la policía, mientras la delincuencia está acabando en República Dominicana los policías están atropellando al que trabaja, al negocio mío fue un coronel a cerrarme dentro del horario y fue y no cerró el negocio de mala manera, dijo. Mientras que por otro lado, desaparece taxista tras abordar a dos sujetos en La Romana. Un hombre fue reportado como desaparecido este sábado tras abordar en su vehículo a dos jóvenes la tarde del pasado viernes frente a la parada del Sindicato de Choferes y Empleados de Microbuses S.I.C.H.O.E.M. en la carretera La Romana, San Pedro. El señor responde al nombre de Rafael Reyes Silvestre, de 59 años de edad, quien se desempeña como taxista. Según las informaciones recogidas, Reyes Silvestre fue contratado por dos sujetos a eso de las 3 de la tarde del pasado viernes 18 de este mes de noviembre, para llevarlos a la playa La Caleta. Por este servicio de transporte los individuos le ofrecieron 600 pesos, pero Reyes nunca regresó. El hombre se desplazaba en su vehículo, un sonata de color gris, placa 631.477. Sus familiares piden a la población que, en caso de tener alguna información que pueda dar con el paradero de Reyes Silvestre, comunicarse al siguiente número, 829-367-3455. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.